Ya, sí. ¡Cállese! ¡Dale, dale, dale! ¡No se le cae el teléfono! ¡No se le cae el teléfono! Se dice en el grupo y escriben con... Él escribe, él escribe. ¡Gánese vos, eh! ¡Gánese vos, eh! ¡Sécale, sécale, sécale! ¡Eh, lo más segura que esta, lo más segura! ¡Bien! ¡Cállese! ¡Gánale, gánale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Oye! ¡Qué puta madre! ¡Lo viste a pasar! ¡Solo! ¡Esa es, carajo, esa es! ¡Vale, muchachos! ¡Vale! ¡Vale, ese, 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 ese! ¡Ey! ¡Ya está, ya pasó, eh! ¡Vamos para atrás de la casa! ¡Ya está! ¡Ey! ¿A dónde ir? ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Ya ha pasado, empezó! ¡Vamos iguales! ¡Vamos iguales! ¡Iguales! ¡Iguales! ¡Con arco segura! ¡Ya está! ¡Ya está, eso, eso! ¡Cármela! ¡Cármela! ¡Vale! ¡Vale, Strike! ¡Oh,etricia! ¡No ya está! ¡Vale! ¡Vale, igual! ¡Igual, igual! ¡Vale, igual! ¡Vale! ¡Vale, Pacio! ¡Vale, llévalo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Frente de todos, el Manuel, el que tiene la Recha, también! ¡Gol! Gracias.